...cuestas, muchas bajadas y alguna sorpresita que la organización ha preparado. Es una zona de viñedos en estas mesetas centrales del estado oceánico de Nueva Gales del Sur, a unos 200 kilómetros al oeste de Sydney, con 15 equipos que van a competir en esta edición del reloj mixto. Con Adama y yo el hombre que va, insistimos, a ser el primer relojista para un total de cuatro postas en esta zona muy calurosa con esa histórica relación de equipos ganadores. En Arcus ganó Etiopía y en Kenia lo hizo... en Campara lo hizo Kenia, con lo cual va a ser lo de siempre. Carras vuelo entre campeones entre Etiopía y Kenia a priori. Yo creo que aquí en esta ecuación hay que meter al equipo local. Australia presenta un auténtico equipazo. Recuerden que van a competir dos mujeres y dos hombres en una carrera de un bucle de unos 2.000 metros, con lo cual aparentemente ese trío de naciones que van a jugarse el oro, la plata y el bronce, en este reloj mixto que, insistimos, abre estos mundiales de campo a través aquí en Badhurst, en Australia, en esta zona también conocida por tener un circuito automovilístico muy, muy famoso en el mundo entero. Y vean el suelo como está con Gaffari, con lo cual también un equipo de aletas refugiados, con lo cual novedad en estos mundiales con Fiji, Nueva Zelanda, un, digamos, carro mundial diferente al tratarse de que se disputen las antípodas de España en Australia. Es la segunda vez, si no estoy errado, que el mundial viaja a Australia. Se van a encontrar unas condiciones duras, ya no solo por el circuito, sino climatológicas, 36 grados creo que veíamos. Van a tener la suerte de que ahora está un poquito nublado, pero a mí me han recordado a las condiciones que nos tocó vivir en Mombasa, en Kenia, donde fue durísimo, donde el gran Kenenisa Bekele fue derrotado por Cescena y Tadesse. Y hoy, probablemente, sobre todo, en las carreras largas, veamos, esperemos que no, pero probablemente podamos ver algunos desfallecimientos. Sistimos el equipo español conformado inicialmente por Adán Mayor, que va a compartir protagonismo en este relevo mixto con dos mujeres y con un hombre más, con lo cual el equipo español va a formar inicialmente con Adán Mayor, Miriam Costa, Poloriaki, Rosalía Tárraga, en este equipo que conforman los cuatro. Un equipo, digamos, que bastante joven y con un futuro, digamos, que más importante por delante de ellos. Sí, prácticamente todos son casi debutantes con el equipo nacional. Adán Mayor debuta, Poloriaki, su segunda internacionalidad, con el equipo absoluto. Miriam Costa debuta totalmente y Rosalía debutó en el pasado europeo. También formando parte del relevo mixto y con una gran actuación que nos reportó una medalla. Recuerden que Etiopía es la vigente campeón. Ahí pueden ver cómo ya de arranque empieza ya a complicarse la orografía de este terreno en Badhurst. Una subida para acompañar a los Adán Mayor que asume ese rol, digamos, de intentar colocar a España en esa primera parte de favoritos con Australia, Kenia, Etiopía, Sudáfrica, España y Nueva Zelanda en ese grupo cabecero de momento. Sí, ellos han analizado bien a los rivales y saben que tienen una buena oportunidad de estar delante, de intentar estar luchando, no quizás por las medallas, pero sí por estar cerca de esa sexta plaza que se consiguió hace ya cuatro años en Arjus, que sería un logro bastante importante para este equipo que, como bien decíamos, es joven, pero con muchas ganas de aprender, de crecer y de seguir evolucionando. Fíjate, por parte de Austral, lo decía muy bien Carras Castillejo, que es un equipo que presenta candidatura, porque no a ser como mínimo bronce en este relevo mixto, pues presenta de arranque a Oliver Juárez, el hombre que alcanzó la final olímpica en Tokio, fue un décimo y con lo cual pues es una puesta en escena importante por parte del equipo oceánico y ya pueden ver como Adán Mayor es ahora octavo, noveno, en este continuo sube y baja que van a tener que negociar los aletas en el relevo mixto, Carlas. Sí, es un circuito que no tiene ningún descanso, todo el rato subir, bajar, pequeñas bajaditas, cuestas que hemos visto que son complicadas, tienen una zona con algo de barro, que les han puesto, incluso no sé si todavía había una zona con un poquito de arena de playa, veremos que hay alguna toma que va a ser muy bonita cuando pasen entre unos viñedos, que yo tengo curiosidad por ver cómo pasan por esa zona tan estrecha a las velocidades que estos atletas están corriendo ahora mismo. Apenas hace viento, unas poquitas ráfagas de viento en esta zona completamente abierta aquí en Badgurts, en Australia, hay un par de equipos que se quedan ya descolocados en este primer relevo masculino con Kenia, con Australia, con Sudáfrica, con Etiopía, los cuatro primeros equipos, ritmo fulgurante de momento en este arranque, en esta categoría del relevo mixto, con el kenyata Wani Oni, O'Hare, y a continuación Sudáfrica, Nueva Zelanda, Etiopía y España, que empieza a pedir un poquito de contacto con el equipo americano ya. Bueno, Adam, habíamos hablado de lo que hablábamos, la zona esta de Barrito, son muy pocos apoyos, pero justo viniendo de una bajada, con tendencia a irnos hacia la derecha, dificultan y fíjense la cuesta dura que están enfrentándose ahora a los atletas. Con Adam habíamos hablado de que si se formaba un grupo, pues que intentara ir siempre a cola de ese grupo, vemos que hasta ahora lo estaba haciendo aquí, se ha abierto un poquito, que es que esta cuesta es tremenda, es tremenda, de momento España a novena, primer mil, 2.45. Buen ritmo de arranque en este relevo mixto, ahí como pueden ver los equipos africanos intentando dominar con Kenia, después están Etiopía, Marruecos, el equipo americano, con España, Uganda, China, Canadá, el equipo de refugiados, décimo tercero, Papua, Nueva Guinea y Fiji, equipos oceánicos que han podido viajar, digamos, a terreno cercano a sus países. Entonces, en esta zona de viñedos, Carlas, ya zona un poquito más verde, zona estrecha, pero curioso el recorrido con esa pequeña zona de barro, subidas constantes, zona de viñedos, pues es un, digamos que, pues recorrido diferente a muchos mundiales de campo a través, en el que pretende endurecer mucho las cinco carreras previstas en el día de hoy. Sí, la verdad es que el circuito se las trae. Estamos viendo otra cuesta durísima y estamos viendo que estos altos van a hacer una vuelta. Luego veremos cómo los senior masculino y femeninas van a dar cinco vueltas y los sub-20 van a dar cuatro. Veremos, veremos, porque entre circuito más climatología lo clavamos. Va a ser complicado y difícil, pero bueno, estos cross es bonito y ahora mismo, pues, Kenia, que se está escapando con Sudáfrica. Cierto. De la mano de Wagnoni, Kenia, está empezando a endurecer. Los corredores australianos que siguen manteniendo esa tercera posición y aquí veíamos cómo había alguno que ya se estaba empezando a quitar esa muñequera, que es el testigo que tienen que entregar los corredores para que el siguiente corredor, en este caso corredora, Adam se lo dará a Miriam Costa, puedan empezar a hacer su relevo. En esta zona de transferencia muy abierta, muy grande, muy ancha, para evidentemente que los relevos sean llevados a cabo sin mayores contratemos. Para acabar de romper un poquito el ritmo, pues, esta zona, digamos, de semi-obstáculos, en ese giro de 180 grados, ese recorrido de zigzagueo, con lo cual, con neumáticos, con lo cual, insistimos, esto es un terreno muy minado, Carlas. Y ahí pueden ver a Kenia, que sigue comandando las operaciones. Cuando, mira, Sudáfrica. Y el equipo sudáfricano que también intenta, intentar, pues, colocarse en primer lugar en cuanto acabe este primer relevo de 2.000 metros. Los equipos africanos comandando la clasificación ya en esa zona de relevo en la que está ya también preparado la primera relevo, está el equipo español. Sudáfrica, Kenia, por delante con bastantes segundos de margen sobre Austad y sobre también Etiopía. Vamos a ver que no haya ningún problema en esta entrega del relevo. Vamos a ver si aquí Adam localiza a Miriam, se lo da perfectamente. Y ya tenemos a Miriam Costa, debutando en este Mundial, con un papel ahora mismo complicado, intentar reducir algunas, esas diferencias, sobre todo con Marruecos, esos seis segundos, siete, que nos acercarían a esas quintas y sexta posición. Recuerden que además Miriam Costa debuta a sus veinticinco años con la selección absoluta de campo a través de aquí en Bathurst, en Australia, después de conseguir recientemente mejor marca de siempre, 1.500 metros en pista cubierta en Sabadell. Con lo cual Miriam, Adam, Paul y Rosalía acaban completando, yo creo que un equipo que está también dejando entrever buenas opciones de buen resultado aquí en Bathurst. Por parte de Kenia, pues es Cherov la mujer que empieza ya a abrir un hueco más que interesante en relación a la segunda clasificada que es Sudáfrica. En este segundo relevo, primer relevo femenino, se ven ya las costuras de unos y otros equipos ya asumiendo esta nueva pues cuesta, con esta pues caída importante que evidentemente pues compartir un buen ritmo de subida y de bajada para no sufrir un contratiempo importante. Pero Kenia, que en este ya Carlas, segundo relevo, primero de chicas, empieza ya a abrir una diferencia que puede ser ya digamos que más que importante. Es importante pero no definitiva porque aún van a quedar dos relevos por dar. Ahora mismo Miriam Cherov que es la actual campeona de junior de cross del campeonato africano lo cual es una corredora joven pero experimentada. Pero fíjate que la sudafricana tampoco no le pierde las telas, está aguantando esos dos segunditos de diferencia que llevan desde que empezaron y se presenta un duelo interesante entre estos dos países con Australia que va cómoda en tercera posición de la mano de Hull y está siguiendo a ver a la Etiopía. Exacto, Etiopía que de momento pues pierde la opción de, de momento, pinzar el podio en este relevo mixto. Ahí pueden ver a la segunda revista del equipo oceánico. Va a intentar pues mantener a raya a la cuarta clasificada que es la primera chica de Etiopía y Kenia con Sudáfrica. Ya pues es imponente esta subida, una subida casi interminable con mucho público pero endurece mucho el recorrido. Es evidentemente un contratiempo que tienen que saber solventar de la mejor manera posible pero no acaba aquí en esta curva sino que sigue la pendiente picando siempre hacia arriba, Carlas. Sí, 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 es una cuesta dura, dura. A ver, te diría que me recuerda levemente pues a unas cuestas que hemos sufrido pues en el Mundial de Amán que tenían también una cuesta larguísima, incluso en Edimburgo, ¿no? En el circuito tradicionalmente lleno de barro pero cuando subías, cruzabas la carretera, tenías que subir la montaña. Era una cuesta, pero solo era una cuesta. Aquí realmente es que es un continuo sube-baja que va a hacer pues que las piernas de los atletas a medida que vayan avanzando la carrera vayan sufriendo cada vez, cada vez más. Aquí se conforma un grupo de tres selecciones, por detrás viene el equipo español que creo que ha contactado con Estados Unidos, con lo cual esa podría ser una buena referencia. Está Uganda ahí, el equipo español, el equipo americano y España que de momento pues está intentando enlazar de la mano de Miriam Costa con ese grupo de cuatro que le podría pues revertir en ganar un paro de trece plazas en este ya segundo relevo que va a llevar a los equipos al Ecuador en la competición Kenia, de momento en este buen trote de la segunda relevista del equipo pero mantiene ese ritmo a Australia que se está acercando incluso a la relevista pues africana, Carlas. Sí, sí, la importancia en este circuito de regular, de saber regular las fuerzas. Es un circuito en el cual las cuestas te van matando porque son muy duras, son mucho más duras que las bajadas que están teniendo y el hecho de, en una prueba tan explosiva como el relevo mixto que son dos kilómetros en el cual prácticamente vas al 100% del V2 Max, equivocarte pues repercute en una señora, si me lo permites, clavada y que es lo que estamos viendo que le ha sucedido a la letra sudafricana y en cambio la letra local, la australiana Hull pues está dando buena cuenta de su experiencia y de su conocimiento del circuito porque seguramente han podido entrenar en este circuito de tal manera que incluso pasa a encabezar la carrera. Jessica Hall, Carlas, una especialista enorme a nivel global del 1500, fue finalista en Tokio 2020 y también finalista en Oregon 2022, con lo cual pues aquí dando buena cuenta de la Keniata, en esta medio fundista que ya negocia de forma rápida este paso por esta zona de neumáticos que vuelve a romper el ritmo a las aletas, Suráfrica viene a continuación con Etiopía, al fondo otro grupo de cuatro equipos, pero Hull que está cerrando una parte final del segundo relevo, impecable y en plan ganador, esta mujer que insistimos ha estado siempre cerca después de grandes competiciones internacionales. Carlas. Se ha estado cerca, no lo ha conseguido hasta ahora, vamos a ver si hoy es su primera medalla internacional y Hull que le va a dar el relevo, si no estamos a... no, quiero decir si no estamos equivocados, que no lo estamos, a todo un personaje, Steve White McSween, séptimo en Tokio, noveno en Eugene, marcas que quitan el hipo, 3-29, 7-28, 12-56, un auténtico primer espada mundial. Efectivamente, con lo cual este uno de 27 años de edad, Steve White McSween, Australia, Kenia, Etiopía, Suráfrica, este grupo de cuatro equipos, a ver qué situación ocupa España en cuanto nos den datos oficiales del segundo relevo, pero Australia que va a buscar el oro con este cuarteto pues muy 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 potente, que ha trabajado durante muchos meses para preparar este evento en casa, está aguardando ya Poloriak en la zona de relevos, pasa Nueva Zelanda, antes lo ha hecho Suráfrica, Estados Unidos y Gran Bretaña, ahí pueden ver la ducha entre Australia y Kenia con esos segundos, y aquí Etiopía con Suráfrica luchando por el bronce, con Etiopía, con el equipo americano que está lejos de Suráfrica, el equipo americano es quinto y España es décima, por detrás de Canadá, es décima, pero vamos a ver si podemos apagar esa diferencia con Canadá, esos cuatro segundos, vamos a ver si Pol puede recortar un poquito esa distancia y acercarnos, sobre todo ahora ya sería a Marruecos para obtener esa plaza, digamos, de finalista, desde ese top 8 del Mundial. Max Wayne Carras, que viene de ganar recientemente como preparación previa aquí a Watkurs 2021, ese campeonato doméstico del cross corto, y que está intentando mantener el pulso con el segundo clasificado, ya atisbando después de este giro de casi 180 grados, la subida casi interminable, con Kenia, que de momento podría ser la gran damnificada en este relevo mixto, puede ver cómo intenta marcar el ritmo con la mirada hacia atrás Max Wayne, el australiano Steven Max Wayne, 27 años, nombre de 329-51 en los 1500 caros, con lo cual una marca evidentemente muy importante en los 1500 metros. Es una señora marca, romper esa barrera del 330 siempre ha marcado la diferencia entre la élite, y la élite que se queda ahí a poco de romper esa barrera, siempre decir que tienes 320 y algo, o que diferencia decir que tienes 330 y algo, es como romper la barrera de los 13 minutos, o si nos vamos a lo mejor más al ambiente popular, el que rompe la barrera de los 30 o el que rompe la barrera de los 40, son barreras psicológicas que hay ahí y que diferencian a los atletas, y este hombre pues ha conseguido romper varias, la del 330, la del 13, incluso la del 730. Por cierto, está inscrito también en la carrera larga. Exacto, a ver qué va a hacer, en cualquier caso el Keniata que ahora se anticipa y se va volando hacia adelante, y le está asegurando una diferencia importante después de ese castigo descomunal, después de dejar atrás esa cuesta, el Keniata primero, Max Wayne segundo, ya pues olfateando esa zona de viñedos, esa zona más verde con Munguti, por parte del equipo de Kenia, que de momento está encarando esta zona más estrecha del recorrido, en esos 5 o 6 metros sobre el australiano, Stieber, Max Wayne. Munguti un atleta de 1'46, 96 en 800, podríamos pensar que un corredor de 800, no debería de ser top en este circuito, pero esto no tiene por qué ser así, y está dando muy buena cuenta de Max Wayne. Max Wayne que ganó el campeonato doméstico, los trials, y Munguti que fue segundo en el cross corto de esta previa, para que el equipo Keniata acabe configurando ese equipo que está hoy compitiendo aquí en Watkurs, ahí al fondo viene Tío Pie, que está acercando también a Max Wayne, con lo cual va a apretarse un poquito la lucha por la plata, si es que el Keniata pues mantiene la primera plaza, el equipo americano con Marruecos, con Gran Bretaña, con Nueva Zelanda, y por detrás hay que venir España rápidamente, con Canadá creo, si no estoy equivocado. En esta zona insistimos que provoca que se coloquen en fila de uno prácticamente, cuánto castigo, Carlos, cuánto castigo, es que apenas hay un metro para respirar, ¿eh? No, 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 es un constante sube-baja, incluso la zona de zigzagueo que veíamos hecha con neumáticos, es cuesta arriba, porque van a deshacer esta parte que baja un poquito, pero es que luego cuesta arriba. Yo ayer había visto la foto y yo le decía a Adam, ¿no? Digo, bueno, digo, nada te impide no saltarlas, no saltar, pero quizás a lo mejor el último, ¿no? Que dices, porque en esta zona no puedes adelantar, es prácticamente imposible. Entonces, oye, a lo mejor te interesa saltarlo, ¿no? Pero es que es cuesta arriba. Es cuesta arriba, cuesta arriba. Muguti, el Keniata ya apretando las tuercas en esta recta final para darle la aposta a la cuarta y última relevista, la segunda mujer que es Beatriz Chebet. Beatriz Chebet, aquí la pueden ver, la plusmarquista, muy bien, 3.000 obstáculos, una mujer de 8, 44-32 en Mónaco en 2018, que va a intentar mantener la diferencia con el resto de selecciones. La vuelta 5-15, Kenia primera, Australia segunda, Sudáfrica tercera y Etiopía que va ahora a lucha por el bronce, con lo cual el bronce está muy, muy reñido, muy reñido. El bronce entre, ahí lo pueden ver, Sudáfrica y Etiopía, tan solo el segundo separando a las dos naciones africanas. Va a estar muy, muy, muy interesante esa lucha por esa tercera posición, con Australia que solo aventaja en tres segundos a Sudáfrica y Etiopía, una Sudáfrica que cuenta ahora mismo con un atleta que, como llegue de entera a los metros finales, no va a ver quién resista su ataque, aunque ahora hemos visto ahí al fondo en la pantalla que Cáster Semeña no había conseguido seguir el ritmo propuesto por la leta Etiopía. Es Brenda Alchebet, la mujer que va a cerrar el relevo del equipo kenyata, no es Beatriz Chepkoech, esta mujer que fuera plata en ese Mundial Sub-20 en la prueba de 1500. Brenda Alchebet tiene tan solo 18 años, también pasó y ganó esos trygas de clasificación por parte del poderoso y potente equipo de Kenia, disputados a finales del pasado mes de diciembre, con lo cual ahí yo creo que está incrementando rápidamente con Australia, Sudáfrica, Etiopía, España y Madrid en la décima plaza, Carras a siete segundos tiene por delante a Canadá de momento. Sí, ahí en esas posiciones ya hay demasiada diferencia, son siete segundos los que nos separaban del país que nos precedía en esa entrega de la última aposta. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos mantener el pulso, igual que lo está intentando mantener la leta australiana junto a la leta Etiopía, que no le están perdiendo la cara a la leta keniana, aunque es cierto que lleva unos seis segundos de ventaja y se antoja difícil, pero como hemos visto en este circuito, como se haya equivocado con Brenda, lo puede pasar mal en esa interminable cuesta que hemos visto, que los atletas están saliendo muy, muy, muy perjudicados. A ver qué tal, Brenda HB te economiza esos esfuerzos, palpa bien el terreno, no se precipita ya que Hylom, la Etiopía y la Oceánica que viene a continuación, Caldwell intentan ya acercarse peligrosamente para intentar, pues, batirle en un previsible sprint final, ahí pisando el barro en esta zona corta pero exigente de barro. ¡Gracias! Con Etiopía, con Australia que vienen por detrás, con un ritmo, digamos que bastante interesante, y Chebet que ya empieza a subir, pero creo que le están recortando diferencias, Carlos, de forma impecable, ¿eh? Sí, a ver, se mantienen ahí esos cinco o seis segundos, nos ha traicionado ahí un poquito la... La toma, pero es lo que te digo, a la Aleta Etiopía se la está viendo muy bien, a Abby Caldwell también, viene de correr un mil en 2'41, hace escasos 15 días, con lo cual está en forma, ella tiene además una marca de 4'04 en 1'500, está prácticamente a su máximo nivel, y le está plantando cara a la Aleta Etiopía, y vamos a ver si la puede aguantar, y asistir un golpe definitivo en la parte final, aquí tenemos a Cáster Semenya, y se le está haciendo dura, dura, dura esta cuesta. La mujer que ha sido campeona olímpica en dos ocasiones, campeona del mundo, una corpulencia exuberante, la de Cáster Semenya con Brenda Chebet, pasando por esa zona ya conocida de Viñedos, al fondo Etiopía y Australia, curioso el circuito, es muy curioso, muy diferente Carla, o sea, muchos otros mundiales de campo a través, es muy diferente. Sí, es divertido, es de los circuitos divertidos para ver, para correr no tanto, pero acostumbrados, nosotros estamos aquí en España, los circuitos no son muy, siempre lo hemos dicho, no son muy complicados, son eminentemente llanos, sí que hemos tenido, esporádicamente sí que tenemos algunos que son más complicadetes, tenemos por ejemplo el Goybar, que es de los más duros que tenemos ahora mismo en el calendario, en el pasado campeonato de España veíamos un circuito duro, pero por las condiciones, no orográficamente, pero es que este se asemeja, pero en un grado más duro a lo que puede ser un Itálica, Itálica es un circuito de mucho sube-baja, constante, pero aquí las cuestas son mucho más largas, son mucho más duras y van minando las fuerzas de los atletas. Seguimos con este plano en solitario de la kenyata Brenda Chebet, ya dejando atrás la zona más elevada del recorrido de Badkur, ya intentando pues completar un buen ritmo en la parte final, ya oliendo la meta, Etiopía que se está desembarazando de Australia, con lo cual un poquito más clarificado el podio final, si no es que hay un hundimiento importante en la parte final con Chebet, con Highland y con Caldwell, los tres equipos que van a disputarse el podio en este revo mixto, cierran las mujeres y con Chebet en esa forma de correr, evidentemente está bajando y va a intentar pues pasar limpiamente por esa zona de neumáticos, giro de 180 grados y al fondo ya, último giro para proclamar a Kenia como campeón del mundo, sí, prácticamente tiene Kenia la victoria asegurada, la plata de momento está en manos de Etiopía y el bronce en la mano de Australia, fijaros la dificultad en trazar ya esa penúltima curva que se van a encontrar, ahora estas atletas en vez de entregar el relevo afrontarán un giro a izquierdas para afrontar la recta de meta. Sigue castigando el terreno, las piernas, los sitios de las grosistas hoy aquí en Bad Course para terminar esta cuesta hacia arriba, un ligero giro para intentar darle a Kenia el título de campeona del mundo como así va a acabar siendo oro para Kenia, zona de descenso, otro rompe piernas para poner punto final, ahí con Brenda Chebet que está llegando con una diferencia que tiene que ser pues suficientemente alta con la Etiopía que va a acabar siendo segunda y con Australia tercera, recta final para Kenia, campeona del mundo, Etiopía, plata y Australia, Carlos, tercera bronce. Hemos visto una carrera con bastantes alternativas, ha sido y es un acierto que hayan unificado los criterios, hasta ahora siempre había libre albedrío, ahora ya es chico, chica, chico, chica y estamos viendo que es mucho más atractivo y mucho más disputada y aquí hemos visto Kenia, Etiopía y Australia, las tres primeras ya en meta y al fondo Caster Semenya, cuarta Sudáfrica. Ahí pueden ver a Caster Semenya que hace mucho tiempo que no corre en pista desde el año 2019, aquí la pueden ver, esta mujer que tiene ya carras 32 años de edad por esos problemas evidentemente ya conocidos y por la androgenia, pero bueno, a ver qué tal negocia, digamos que en su recta final esta mujer que en su buen momento era casica o sin el casi, imbatible, carlas, no, no, era una killer del 800, prácticamente imbatible con unas marcas espectaculares, pero con ese límite que pusieron pues se vio obligada a subir de distancia y no ha sido capaz de adaptarse a nuevas pruebas. Aquí cerrando también el equipo americano con McLean, pendientes del resultado final del equipo español, que insistimos a competir en este relevo mixto con Adán Mayor, Miriam Costa, Paul Oriak y Rosalía Tárraga, ahí llega la americana McLean, la sienten acabar cruzando la línea de meta al fondo del equipo de Gran Bretaña, con lo cual, a cuenta gotas llegando los equipos en este relevo mixto, Gran Bretaña con Mílar, Marruecos y al fondo el equipo español que todavía no aparece en las pantallas, ahí con Rosalía Tárraga, Carlas. Sí, ahí tenemos al fondo a nuestra atleta, Rosalía, que está negociando esta última recta, aquí ahora vemos entrar a la atleta de Canadá, tenemos aquí, supongo que octava a Uganda, novena a Nueva Zelanda y décima, vemos a entrar a nuestra atleta, Rosalía Tárraga con cara de esfuerzo, sinónimo de que lo ha dado todo, con lo cual, bien luchado, bien peleado y enhorabuena al equipo por haber dado todo lo que tenían hoy. De hecho, un equipo que viajó hace muchos días a Australia, Carlas, con una concentración de casi una semana, es un viaje larguísimo, el más largo que se puede llevar a cabo desde España, con lo cual, es un mundial, digamos que, harto difícil para la totalidad de equipos de selecciones europeas, Carlas, con diferencia. Sí, de hecho, muy pocos atletas europeos vamos a ver hoy en Liza, ya han viajado con muchos días para intentar aclimatarse, a intentar minimizar el efecto del jet lag, pensar que, claro, para los atletas ahora mismo, si hubieran viajado más justos, para ellos el cuerpo son las 5, han empezado a correr a las 5 y media de la mañana, no tienes el cuerpo habituado, ni mucho menos a hacer un esfuerzo a esas horas y eso requiere de una adaptación a más a más el clima que se están encontrando, ahí es verano, aquí estamos en invierno y por eso pues podemos ver quizás resultados de países en este caso o de atletas que a lo mejor no cuentan normalmente dentro de los favoritos y que al estar más habituados a las condiciones pues van a obtener mejores prestaciones. Veían carlos a la aleta refugiada Lola Lid que ganó hace poquitos días esa Copa de Europa de campo a través de Noropesa en Castellón con lo cual fue la primera aleta refugiada en ganar esa competición de nivel continental y que a la